Juicio aplazado a José Antonio Urritico Echea, más conocido como Josu Ternera, el exdirigente Eterra será juzgado en septiembre en el primero de los dos juicios que tiene pendiente en Francia. Así lo ha decidido este lunes el Tribunal de Apelación de París. El proceso se pospone a los próximos 13 y 14 de septiembre, después de que los testigos citados para declarar no hayan podido acudir a la capital francesa por las restricciones sanitarias. Este proceso iba a ser una repetición del que se celebró en rebeldía en 2010. Entonces fue condenado a siete años de cárcel por pertenencia a una asociación terrorista y también se dictaminó su expulsión definitiva de Francia. Tras ser arrestado en mayo de 2019 en los Alpes franceses, después de 17 años prófugo, se acogió a su derecho de solicitar la anulación de la condena de 2010 para que se organizara una nueva vista en su presencia. Urruti Coetchea, de 70 años, se encuentra desde julio en libertad, bajo control judicial por razones de salud.